Quizá te he imaginado Tal vez solo he soñado Mi alma ansía por ti Mi pie se duele sin ti El aire esquiva tu voz Y es tan cruel la ausencia De noche te adivino Sé que eres mi destino Sueño embriagado en tu amor Sé que es delirio este amor Locura de soledad Pozo de dolor Ausencia Siento que andas junto a mí Te apoderas de mí Imaginar Tal vez soñar Es la sola razón Convertirme en canción Tocar tu corazón Envuelve mi alma mía Oye la melodía Está sonando para ti Porque vendrás a mí Será el cielo realidad Sentir tu calor Convertir ese amor En eternidad Mamá de la soledad No, 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 no Es mi cartel de esperar Dame ya la libertad Ven hacia mí Quiero sentir Quiero sentir Que tú eres más Que ausencia